Con tu coach online, la asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Así es, iniciamos el día de hoy con este programa que, bueno, a final de cuentas el programa de coach online tiene que ver con eso, con cómo cambiar el rumbo, cómo cambiar la dirección de nuestra vida, cuando por alguna circunstancia no estamos contentos, no estamos felices con el rumbo, con los resultados que estamos obteniendo. Pero el día de hoy quiero tomar estos pasos de un grandísimo autor, de un grandísimo coach, un grandísimo motivador en los Estados Unidos y grande en todos los sentidos porque es sumamente eficiente, sumamente efectivo y además mide el señor como dos metros. Bueno, de hecho mide más de dos metros, dos metros, un centímetro, algo por el estilo. Así es que realmente es grande en todos los aspectos y en toda la extensión de la palabra. Este señor, cuyo nombre es Anthony Robbins, ha sido coach de personalidades que ustedes, digo, y yo ni nos podemos imaginar, pero entre ellos están Bill Clinton, Mikhail Gorbachev, expresidente de la Unión Soviética, Nelson Mandela, Michael Jordan, André Agassi. Es más, ¿saben quién fue uno de sus coaches? Fue Donald Trump. Creo que ahí sí le falló, ¿verdad? Pero bueno, fuera de eso, de esos realmente son personas muy, muy importantes. Es coach de los ejecutivos de grandes empresas como American Express, como IBM, como este, ahí se me va el nombre, Kodak. Todas estas empresas, él ha sido coach y él ha sido partícipe en los grandes éxitos que han tenido. Tan es así que en alguna ocasión uno de sus clientes le propuso la siguiente idea, le dijo, mira, yo he tenido una mala racha, a pesar de haber estado en años pasados ganando mucho dinero, y mucho me refiero a millones de dólares al año. Le dijo, yo tengo esta mala racha y te voy a proponer que si a partir de este momento en que tú logres hacer un cambio, si lo logras hacer, yo te voy a dar un porcentaje de todo lo que genere. Bueno, resulta de que obviamente fue un contrato millonario para Anthony Robbins porque así es de bueno. Bueno, este señor, este señor fue uno de mis, ha sido uno de los grandes ídolos y ha escrito libros a dieste y sinieste. Bueno, aprovecho de una vez para comentarles que el día de hoy, bueno, a lo mejor ya lo saben, el número de WhatsApp aquí en la cabina de Radio Mujer no está funcionando, pero tengo un obsequio y este va a hacerse, va a hacerse a través de la página de Facebook del programa. Ustedes van a buscar en Facebook re ingeniería neural. Esto es mandarme mensaje. Ahora no voy a subir el link, sino por las personas que me envíen el mensaje. Yo les voy a contestar enviándoles un libro, un libro electrónico en formato PDF, que es Despertando al Gigante Interior, es precisamente de Anthony Robbins. Para que se estén muy, muy, muy listos para estar mandándome el mensaje. Si ahí me quieren dar un like a la página, pues se les agradece muchísimamente. Pero si no, no es necesario. Aquí final de cuentas de lo que se trata es de compartir. Pues bien, Anthony Robbins en uno de sus cursos se hizo famoso porque hacía, o más bien no hacía, sino que le proponía a sus participantes caminar sobre brasas al rojo vivo, brasas de carbón. Se hizo famoso por esto. Ya mucha gente lo ha hecho posteriormente, donde realmente el secreto no es un secreto así esotérico, sino que en realidad la superficie de las brasas llega un momento en que son lo suficientemente frías como para caminar sobre ellas. Pero eso no es lo que quería probar él. Él quería probar que podíamos superar nuestros miedos. Entonces, imagínense si no les, si ahorita yo ya se los dije que no es tanto, no es tanta lasaña, pero imagínense que alguien les dice sin saber es tener este dato que les propone caminar sobre brasas, sobre carbones hacia el rojo vivo. Pues yo creo que no nos animaríamos tan fácilmente. Lo pensaríamos muchísimo pensando que nos podemos por lo menos quemar los pies. O sea, tener una quemadura de segundo o de tercer grado. Y después, en uno de sus seminarios, él habló precisamente de estos 12 pasos para cambiar la vida. Y así entonces voy a tomar o retomar de este seminario que él impartía hace algunos años. Cuáles son esos 12 pasos y los quiero compartir con ustedes porque créanme que si es que hay alguien que sabe cómo modificar los resultados de nuestra vida, así como con los personalidades que les he dicho que fueron sus clientes, así como con ese ejemplo de que él en lugar de cobrar una tarifa, aceptó cobrar un porcentaje de las ventas o más bien dicho del incremento en ventas que tuviera este empresario y fue un contrato multimillonario. Bueno, pues así yo creo que nos va a ayudar a nosotros a poder cambiar nuestra vida, sobre todo, ojo, sobre todo si creemos que el rumbo que está tomando nuestra vida no es el que deseamos. Porque curiosamente todos, absolutamente todos sabemos cómo cambiar nuestra vida para peor. Digo, aquí nos, a ver, si les pregunto, ¿saben ustedes qué hacer para que su vida el día de mañana sea un desastre? Por supuesto que lo sabemos. Si yo les digo de aquí a seis meses vamos a convertir nuestra vida en un infierno, ¿qué es lo que harías? Sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Curiosamente, cuando queremos cambiar hacia lo positivo, normalmente nos cuesta trabajo identificar qué es lo que hay que hacer. Fíjense que en la vida del éxito y el fracaso se parece mucho algo así como subir una rueda en una pendiente inclinada, o sea, de abajo hacia arriba. El esfuerzo para subir la rueda es continuo. O sea, yo tengo que seguir empujando, empujando, empujando y si llego a descansar tengo que detener esa rueda. Pero cuando me descuido y cuando por alguna circunstancia dejo de detener esa rueda o dejo de empujar, la rueda se va rapidísimo hacia la, al pie de la cuesta. Así es la vida normalmente en cuanto los, las cosas que nos llevan hacia el éxito y las cosas que nos llevan hacia el fracaso. Las cosas que nos llevan al fracaso son muy fáciles de lograr. Y las cosas que nos llevan hacia el éxito normalmente requieren de una atención y de un esfuerzo constante, donde no podemos realmente bajar la guardia. Y por eso es de que hay que identificar, hay que identificar cuáles son los secretos que los grandes pensadores han identificado, a efecto de que podamos hacer ese esfuerzo constante y no cansarnos en el intento. Porque eso es otro que sucede. En ocasiones estamos empujando esa rueda. Ahora imagínense una rueda chiquita, una mega ruedota. Estamos empujándola porque estamos buscando algo que vale la pena. Y en la primera distracción, en la primera ocasión en que queremos relajarnos, la rueda se regresa. Entonces yo creo que vale la pena saber lo que nos dice Anthony Robbins al respecto. Pero antes de irnos a la pausa, les quiero comentar que los teléfonos en cabina sí están disponibles. Y me encuentro sus órdenes para cualquier tipo de pregunta o comentario. Los teléfonos, se los recuerdo, son el 3122-1190 y 3647-1883. Así mismo les recuerdo que la página de Facebook Reingeniería Neural me pueden enviar un mensaje. Y yo a todo mundo que me mande ese mensaje solicitándome el libro del día de hoy, se los voy a enviar ahí mismo en el Messenger de Facebook, se los voy a enviar. Nos vamos a la primera pausa y regresamos después del corte. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903. Y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040 Radio Mujeres. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online. El día de hoy hablando de los 12 pasos para cambiar tu vida al estilo de Anthony Robbins. El primer paso, sin más preámbulo, es decide lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres tú para ti? ¿Qué es lo que quieres tú para ti en tu vida? En pocas palabras, ¿qué esperas de la vida? En muchas ocasiones fallamos al iniciar, fallamos al arrancar esta carrera que se llama vida, porque no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Fíjense que en algunas ocasiones cuando tengo los cursos de planificación de metas, les hago la siguiente propuesta. Les digo, den cinco pasos en línea recta. Y bueno, de repente hay personas que van hacia la izquierda, otros a la derecha, otros adelante, otros hacia atrás. Otros se dan todos la fila, o sea, la columna de las personas en la misma dirección. Otros se cruzan. Bueno, se convierte en un verdadero caos, pero hasta divertido es. Pero el punto es de que cuando tú das cinco pasos y no sabes realmente hacia dónde vas, eso es lo que sucede. Puedes ir a diestra y siniestra, así como si estuvieras invidente, o como decimos, o se decía antes, a tontas y locas, sin saber realmente cuál es la dirección. Si tú o yo dijéramos al principio de este ejercicio, yo quiero ir a tal lugar, o yo les dijera, caminen con dirección al pintarrón, entonces sería muchísimo más fácil, no se generaría un caos. La gente sabría dónde dirigirse. Y ese es el problema número uno que tenemos. No sabemos ni siquiera qué queremos. Cuando no sabemos qué queremos, pues entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que obtenemos todo menos lo mejor de la vida. O nos conformamos con cualquier cosa. Si tú no sabes hacia dónde te estás dirigiendo y llegas a cualquier punto, cualquier puerto, se dice por ahí, cualquier puerto es bueno. Si tú decides tomar un rumbo determinado, que es el paso número uno, las cosas se van a empezar a aclarar. El paso número dos, o sea, ya sabes qué es lo que quieres. El paso número dos es saber por qué lo quieres. ¿O te has preguntado cuando tú estableces algún tipo de meta en tu vida, por qué quieres llegar a esa meta? Y esta pregunta se reviste de muchísima importancia y les voy a decir por qué, pero les voy a dar un ejemplo. Va un ejemplo. Vamos a decir que yo decido adelgazar. La pregunta es, ¿por qué quiero adelgazar? O sea, el rumbo que quiero tomar en este momento es bajar unos cuantos kilos. Y entonces digo, ¿por qué quiero adelgazar? Ahora, desde el planteamiento de la meta, por decirlo así, del rumbo, puede ser que desde ahí esté mal. Voy a ir un poquito hacia atrás. A lo mejor yo realmente no quiero bajar de peso. A lo mejor lo que yo quiero es reducir tallas en grasa. No sé si me explique. Es muy diferente bajar de peso que reducir tallas. Una persona que baja de peso puede simple y sencillamente dejar de consumir proteínas. ¿Qué va a suceder? Los músculos se van a hacer flaquitos y van a dejar de existir, sobre todo cuando ya tienes más de 40 años y bajas de peso. Pero, ¿qué crees? La grasa ahí sigue. Entonces, vamos regresándonos. Primero, vamos a decir, ¿quiero esto y por qué lo quiero? Ok, ¿por qué quiero yo realmente bajar de peso? ¿Por qué quiero yo reducir tallas de grasa? Lo quiero, número uno, por salud. Puede ser porque quiero, no sé, ir a la playa. Puede ser porque quiero conquistar al galano o a la galana. En el por qué quiero las cosas se encuentra la motivación intrínseca de la meta en sí. Si yo no sé por qué lo quiero y nada más digo voy a bajar tallas, saben que se va a hacer muy difícil. ¿Por qué se va a hacer difícil? Porque no estoy motivado. Y en muchas ocasiones el hecho de tener una mejor salud no es suficiente motivación. Se oye mal y se oye tonto, pero así funcionamos. En muchas ocasiones la parte estética, el quedar bien, el que nos vean bien, tiene un mayor impacto sobre el hecho de poder bajar tallas o reducir tallas. Es algo raro, algo ilógico pudiéramos pensar. Pero normalmente el que sí se obliga a bajar de tallas por cuestiones de salud es porque ya tiene un problema grave. Puede ser que realmente la obesidad sea mucha. Puede ser que haya problemas de colesterol tremendos, posiblemente hasta un infarto. Es importante definir por qué quiero ese rumbo, por qué quiero lo que quiero. Ahí se encuentra la motivación intrínseca. El paso número tres. El paso número tres es bastante claro. Es tomar acción. O sea, no tiene sentido saber mi rumbo. No tiene el motivo. Digo, no tiene razón de ser. Tomar rumbo. No tiene razón de ser. Saber por qué quiero las cosas y no tomo acción. Si lo dejo todo a nivel mental. Yo no creo que tú puedas cambiar tu vida, sea lo que sea lo que signifique para ti. Yo no creo que la puedas cambiar si a final de cuentas no tomas acción. ¿Qué quieres hacer ahorita? A lo mejor quieres estudiar. ¿Qué quieres estudiar? A lo mejor un idioma. ¿Por qué lo quieres estudiar? ¿Por qué quiero irme a vivir un año a, no sé, a Francia? La cuestión es, ahí está todo definido. Hay motivación intrínseca. Pero si no tomas acción, si no vas a tomar clases, si no te dedicas una hora al día para aprender y practicar ese idioma, ¿qué crees que va a suceder? No existe en nuestro plano, no existe en nuestro plano una herramienta más fuerte, y esto lo dice Anthony Robbins, que el poder de la acción. Estoy de acuerdo en que mentalizar las cosas es la ley de la atracción que a final de cuentas es una ley mental donde tú puedes enfocarte en algo, puedes visualizar algo. Y las cosas sí se facilitan, pero es muy difícil, si no es que casi en nuestro plano imposible, que las cosas se materialicen cuando no tomamos una acción. Aunque sea una acción mental, aunque sea el hecho de meditar, pero tienes que tomar una acción y acción, acción así tal cual te lo estoy diciendo, masiva. O sea, cuando tú estás realmente motivado, cuando tú realmente quieres algo, tienes que tomar una acción masiva. A mí me encanta manejar el ejemplo, porque todos nos recordamos y nos podemos empatizar perfectamente cuando éramos jóvenes y queríamos quedar bien con el novio o con la novia. Todo mundo lo ubica. Tomábamos acción masiva y el que tomaba más acción era el que más fácil se acercaba precisamente a la posibilidad de conquistar a la persona que le gustaba. O díganme si no es así. A final de cuentas así funcionábamos, queremos y le echamos todos los kilos del mundo. Hay otro motivador por ahí que se llama Les Brown, que en alguna ocasión me encantó uno de sus discursos motivacionales, porque decía que en el día que tú quieras, que trabajes tanto, que hagas tanto por tu meta, como lo harías por respirar si alguien te lo estuviera impidiendo. En ese día, el éxito sería un resultado lógico y consecuente. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a decir que en este momento tú dejas de respirar o alguien te cierra en una habitación, te encierra en una habitación hermética y cierra la puerta y el oxígeno se empieza a agotar. ¿Qué harías en ese momento? ¿En qué pensarías en ese momento? Tú estarías tomando acción, no estarías, casi te lo aseguro, no estarías deseando que abrieran la habitación solamente, le estarías agregando acción. ¿Qué acción sería? Pudieras gritar, pudieras pedir ayuda o pudieras empezar a golpear los muros. A eso me refiero con tomar acción masiva. Si tú tienes en mente un rumbo que tomar, si tú tienes en mente esa decisión de qué es lo que quieres de la vida, en ese momento, cuando tomas la acción masiva, cuando tú pones tu esfuerzo al 100% hasta que lo logres, el éxito, el triunfo no se te va a negar jamás. Entonces, piénsalo bien, analízalo, cuando tú has querido algo y no has puesto en tela de juicio el tomar acción, sino que has tomado acción de una forma inmediata, ¿qué es lo que ha sucedido? Dame un ejemplo, es más, si me lo quieres compartir vía telefónica, me encantaría. Cuando tú has decidido y cuando tú has puesto todo tu esfuerzo en obtener algo, te aseguro que lo has logrado. Todo tu esfuerzo, te aseguro que lo has logrado, porque de eso se trata precisamente el más grande poder que tenemos en este plano, en esa existencia, en el poder de la acción. Por eso es de que no somos seres meramente espirituales, por eso que vivimos en tres dimensiones, tenemos un cuerpo físico. En esta existencia, en esta realidad donde hay un cuerpo físico, la acción se convierte en este fiel de la balanza que en un momento dado puede decidirla hacia un lado o hacia otro. Si tú cargas los kilos en una dirección, no a medias, repito, eso es la parte importante, al 100% lo vas a lograr. Tú ahorita en tu casa puedes pensar qué rumbo te gustaría tomar en tu vida, qué rumbo te gustaría tomar en tu vida y de esa manera vas a poder, metiéndole el 100% de acción, vas a poderlo lograr y todavía nos faltan otros nueve, otros nueve pasos. Te voy a recordar los teléfonos en cabina por si gustas llamarnos y compartirles que son el 3122-1190 y 3647-1883. Recuerda que hoy en la página de Facebook de Reingeniería Neural vas a poder mandarme un mensajito solicitando el libro, el gigante interior, despertando al gigante interior de Anthony Robbins y yo te lo envío como respuesta a tu mensaje. Nos vamos a la pausa y regresamos. Mentalízate, el éxito te espera. Continuamos con tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa coach online hablando de estos 12 pasos para cambiar tu vida al estilo, por supuesto, de Anthony Robbins. Paso número 4 o punto número 4, como lo quieras ver. Todo el mundo tiene problemas. O sea, no va a haber una sola meta, no va a haber una sola vida donde esa persona que la esté viviendo no se enfrenta a un problema. Es muy común que ante los primeros problemas nos descorazonamos, nos desanimamos, pero ¿qué creen? Siempre va a haber problemas. ¿Cómo vamos nosotros a sortear esos problemas? La forma más efectiva de hacerlo, de acuerdo a Anthony Robbins, es reencuadrarlos. ¿Qué quiere decir con reencuadrarlos Anthony Robbins? No se te has fijado que existen ciertos cuadros o fotografías que con ciertos marcos se ven diferentes, tienen una mejor luz, se ven más alegres, se ven más coloridos. A eso se refiere precisamente a Anthony Robbins. La situación ahí está, existe, viene siendo, vamos a decir, la fotografía. Como tú la adornes o la dejes de adornar o la adornes hasta en forma negativa, es cómo vas a interpretar lo que está sucediendo, cómo vas a interpretar tú el problema. ¿Qué quieres? O sea, ¿a qué se refiere con esto Anthony Robbins? La cuestión es de que tú puedes etiquetar un problema como positivo, negativo o neutro. Cuando lo etiquetas como negativo, el problema lo magnificas, el problema lo haces muchísimo más grande. Cuando lo etiquetas como neutro, o sea, dentro de tus posibilidades para resolver, esto es una forma muy lógica de manejar un problema, decir, existe, lo puedo resolver y hay que encontrar la forma. Y todavía mejor cuando lo etiquetas de una forma positiva, por, y cómo puede ser esto, o sea, los problemas no se etiquetan en forma positiva. Curiosamente sí se pueden etiquetar y la forma más fácil es simple y sencillamente identificándolos como una forma que tienes que trascender a efecto de poder llegar mejor equipado y de una forma más rápido a tu meta inicial, a tu meta final. O sea, a lo que viene siendo lo que tú esperas de la vida, a lo que tú quieres de la vida. Vamos a dar un ejemplo. Yo quiero iniciar un negocio. Primer problema con el que me encuentro puede ser a lo mejor todos los trámites burocráticos que debo de realizar. Y dices, híjole, qué flojera. Ojo, en esos trámites burocráticos también puede estar tu mejor ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque mucha gente al darse cuenta de esos trámites dice, no los voy a hacer. Y mejor, no arranco el negocio. Si tú lo haces y trasciendes el problema, vas a tener la ventaja competitiva. Si me explico cómo podemos encontrarle siempre en un problema un aspecto positivo. A lo mejor dices, bueno, no tengo el dinero para poner un local comercial. Bueno, ese es un problema y vamos a reencuadrarlo. A lo mejor eso me da la ventaja de no tener que pagar una renta y puedo ir entre amigos, corriendo la voz. Y a lo mejor eso es una ventaja competitiva. O sea, puedo ser ligero. A lo mejor puedo poner hasta una página de internet que no es tan caro como poner un local comercial. Reencuadra tus problemas. Toma perspectiva de tus problemas. Otra forma de hacerlo, de reencuadrar y de remarcar tus problemas es siempre identificando, siempre identificando que en ellos siempre va a encontrarse la semilla de la solución del problema y la semilla del éxito. En muchas ocasiones, si tú puedes resolver un problema de una forma diferente a como todo mundo lo ha hecho, lo que va a suceder es en automático que vas a tener una nueva ventaja competitiva. A lo mejor hasta puedes vender la idea de la solución de ese problema. Siempre hay una semilla favorable. El siguiente punto es contarte historias que hagan crecer las posibilidades. ¿Cómo que contarte historias? Todos nosotros nos contamos nuestras propias historias. Todos nosotros, si quisiéramos verbalizar nuestra historia, eso es como contarme mi propia historia. Yo no tengo que verbalizarla. Yo ya sé de una forma, consciente o inconsciente, cuál es mi rol dentro de la historia. ¿Soy el villano? ¿Soy la víctima? ¿Soy el héroe? ¿Soy el, no sé, a lo mejor nada más un actor de reparto? Cuéntate tu historia en voz alta y escúchate realmente cómo te consideras. Y si tú estás llevando un papel secundario en tu propia vida, empieza a cambiar la historia que tú te estás contando de ti mismo. Si tú eres la víctima de tu casa, sucede, eres la cenicienta de tu casa. Tus hermanas, tu mamá, tu papá, tus hermanos, todos te tienen ahí como la cenicienta, haciendo el aseo, hazme de comer, bla, bla, bla. Y esa historia tuya te la compraste. Cuéntate, cuéntate un nuevo, una nueva historia, cuéntate un nuevo cuento donde tú sales de esa situación. Eso es lo más importante. O sea, no solamente es, es cuestión de, de hacerte consciente de dónde te encuentras. Si es un papel protagónico y eres el bueno de la película, pues qué padre. Pero si no eres el bueno de la película y eres actor de reparto, cambia el rol y ponte en la situación en la que tú quieres. Precisamente por eso teníamos que decidir en el primer paso lo que queríamos en la vida. Al decidir lo que queremos en la vida, tenemos que contarnos esa historia. Así es como vas a lograr hacer dentro de tu mente una reprogramación y vas a poder proyectarte con ese nuevo rol. El siguiente punto es convertir el miedo en un aliado. Y vas a decir, ah, caray, y eso cómo es. Existen, acuérdense que lo hemos platicado en muchas ocasiones, que normalmente el miedo nos congela, nos hace huir o nos hace pelear. No hay más opciones. Nos congela, nos hace huir o nos hace pelear. La cuestión está en que si tú identificas qué es lo que te motiva dentro del miedo y a qué te motiva dentro del miedo, vas a identificar tu forma de actuar ante él. Eres la persona que se congela, eres la persona que pelea, eres la persona que corre. Número uno, si eres la persona que se congela, tendrás que hacer el siguiente ejercicio. De hecho, le sirve a los tres, pero este creo que es el más importante, sobre todo si eres de las personas que se congela. Tú vas a tener miedo a lo mejor a tomar una decisión de posiblemente dejar tu empleo para arrancar un negocio, pero no tomas la decisión porque te congelas de miedo. Haz el siguiente ejercicio. Ponte a pensar qué va a suceder si no tomas esa decisión. Así tal cual, qué sucedería si tú no tomas la decisión de salirte de ese trabajo que te harta, de ese trabajo que tan mal te paga, de ese trabajo al cual no te va a llevar a ningún lado. ¿Qué va a suceder? Normalmente vas a empezar a darte cuenta que te vas a hacer viejo ahí, que no vas a lograr tus sueños, que no vas a cumplir tus metas, que no vas a tener ni siquiera a lo mejor si no te has casado para casarte, que si ya te casaste no vas a tener un parto, para llevar a tus hijos a una escuela buena. ¿Qué es lo que sucedería si no tomas acción? Y a lo mejor no se trata nada más de arrancar un negocio. A lo mejor la decisión es cambiar de empleo. Muchas veces decimos más vale malo por conocido que bueno por conocer. Créeme que eso no es cierto. Generalmente si no tomas el riesgo, aunque después vuelvas a cambiar, hay que tomar ese riesgo para realmente conocer las cosas buenas de la vida. Si no te vas a quedar en lo mismo y se corre el gravísimo riesgo, se corre el gravísimo riesgo que te arrepientas cuando ya no puedas hacer nada al respecto. Por eso, planteate, me da miedo esta decisión. Si yo no tomo esa decisión, si yo no tomo la decisión que me da miedo, ¿qué va a suceder con mi vida? ¿Cuáles son las consecuencias de no tomar la decisión? Así pudiera ser, pudiera ser que te dé más miedo todavía el hecho de no tomar la decisión. Te va a dar más miedo posiblemente no tomar acción, que fue uno de los puntos anteriores que vimos. Miren, existen básicamente tres caminos posibles cuando te preguntas qué sucedería si no tomo la decisión. Obviamente puede ser seguir igual, empeorar o mejorar. Digo, no hay de otra, ¿no? Seguigo igual, empeoro o mejoro. Pero puedo volver a tomar la decisión cuantas veces sea necesario. La idea es saber que para poder llegar al éxito tengo que salir de mi zona de confort. No digo que lo hagas a lo tonto, por supuesto, capacítate, pero si no tomas la acción de capacitarte, si no tomas la acción de hacer una planeación, si no tomas la acción de, ahí sí, cambiar de empleo, tomar uno nuevo. A lo mejor ya con un aprendizaje nuevo, con una licenciatura, con un diplomado. O sea, hay diferentes formas. No te digo que lo hagas a lo tonto. Eso no sería como que muy inteligente, pero la cuestión está en que el miedo normalmente es un mal consejero. Normalmente el miedo te hace pensar en el mañana, te hace pensar en el pasado y no te hace pensar en el presente. Y dentro de todo lo que hemos venido platicando con los guías espirituales que han venido a acompañarnos, es de que hay que vivir ese presente. El séptimo punto, porque quiero irme rapidito, porque ya nada más nos va a quedar un segmento, es ajusta el camino conforme vayas avanzando. Precisamente tiene que ver muchísimo con lo que les acabo de mencionar. No necesariamente por tomar una decisión, vamos a decir, errada, ya soy yo una persona fracasada. Yo puedo volver a tomar nuevas decisiones. Anthony Robbins, lo único que nos propone es que no nos quedemos estancados, que como todo en esta vida, lo que no se usa, se echa a perder. Entonces tú tienes que usar todas esas herramientas que tienes, posiblemente en el mismo trabajo, a lo mejor solicitar un empleo. Y esto es solamente un ejemplo. En toda la vida se da igual, se da en las relaciones personales, en las maritales, en las de pareja, se dan las relaciones con los amigos, se dan todos los ámbitos de la vida. Y nos tenemos que ir nuevamente a la pausa. Les voy a recordar teléfonos en cabina, por si gustan comunicarse, al 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Recuerden que el día de hoy, bueno, el día de hoy, mañana también, por supuesto, en Facebook, en Reingeniería Neural, estoy obsequiando este libro de Anthony Robbins, Robbins, Despierta el Gigante Interior. Nos vamos a la pausa y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Ya estamos de vuelta en el último segmento, el tiempo vuela en radio. Y pues, ¿qué le vamos a hacer? Estamos platicando el día de hoy sobre los 12 pasos para cambiar tu vida. Cada uno de estos pasos son en sí, en sí tema de un programa, pero Anthony Robbins los maneja todos en un seminario que él da. Y sí me hizo muy padre poder compartir con ustedes estos puntos que en realidad, en realidad vale la pena ponerlos en práctica. Quiero agradecer, quiero agradecer a Adrián Corona, que nos está llamando por vía telefónica. El WhatsApp no está funcionando. Dice Aldo, felicidades por tu programa y qué buen tema el día de hoy. Pues muchas gracias, Adrián. Estamos a tus órdenes. Alejandra Sánchez también nos mandó un mensajito. Dice cómo aprender a ser constante. No tengo disciplina. Híjole, es un poquitito eso que platicábamos de subir esa rueda grande que cuando dejas de seguir empujando, como que todo se cae. Y ahorita se me viene a la mente algo que me sucedió a mí y se los comparto. Hace como 11 meses dejé de practicar tenis por una lesión y después ya no tomé la rutina. Pues por supuesto que el callo de la andadera creció. O sea, era ejercicio diario, diario, diario y empezaba a adelgazar. Me sentía muy bien, pero diario el ejercicio. Y llega un momento en que, póngale que tres años y medio, cuatro años de hacer ejercicio casi diario, se fueron en un periodo de seis meses. Así funciona esto. Aquí la cuestión es la siguiente. Yo me motivaba a hacer ese ejercicio porque era practicar tenis que me fascina. De hecho, estoy pensando, digo, por los horarios, en cómo lo retomo, aunque les comparto y les presumo que ya tengo más de un mes haciendo ejercicio diario. Me subo a la caminadora, son 45 minutos al día, lunes a domingo. Ahí sí no hay descanso porque precisamente es cuestión de constancia. ¿Cuál fue mi motivante? ¿Qué es la respuesta que te doy, Alejandra? A mí lo que me motivó fue sentir que perdí lo que había hecho. Fue frustrante perder lo que había hecho durante cuatro años, perderlo en seis meses. O sea, eso realmente a mí me dio mucho coraje. Y ese coraje me permitió trascender esa inercia de no hacer nada. Y claro, empezar a hacer ejercicio de nuevo duele. O sea, claro que duele. Duele cuando lo haces porque si no, no sirve. Un ejercicio, caminar sin que te esfuerces, mira, es casi casi no hacer nada. Te tienes que esforzar, tienes que sudar. Los músculos te tienen que empezar a reclamar ese ejercicio. Y la cuestión es que al día siguiente, pues obviamente es peor. Yo creo que la constancia es resultado de la motivación. Cuando tú tienes una motivación que te impulse a ser constante. O sea, si tú te elevas, vuelvo al ejemplo de la galana. Bueno, en el caso tuyo, el galán. Si tú tuvieras un galán nuevo, al despertar, la primera cosa en la mañana que vas a pensar, ¿qué es? Pues el galán. Estás motivada. ¿Y qué vas a pensar a mediodía? El galán. ¿Y qué vas a pensar en la noche? El galán. Exactamente de eso se trata la motivación y de eso se trata la acción masiva que estoy tomándote, por ejemplo. Ahora, si quieres compartirnos, Alejandra, que da poquito tiempo, en qué quieres ser constante, a lo mejor te podamos orientar en ese sentido. Y también Sandra Ortega nos dice, felicidades por el programa, lo que los estás diciendo suena que es fácil, pero a mí me cuesta trabajo ser constante. También la constancia, la respuesta para las dos va en el mismo sentido. Es esa cuestión de no aflojar. La constancia tiene que ver con no aflojar. Y la única forma en que no aflojes es cuando te importa. Te voy a dar un ejemplo de no aflojar. O sea, estás agarrado o agarrada a una cuerda y estás en un río y de repente creció el río. ¿Tienes motivación de agarrarte? Pues por supuesto, porque si no te agarras, no eres constante, el río te lleva. Esa es la cuestión. Hay una motivación clarísima. ¿Qué es lo que te motiva? Ahora, ¿constante en qué? Porque nos podemos regresar al punto número dos. ¿Por qué quieres obtener esa meta? ¿Por qué quieres ese rumbo para tu vida? Si no sabes por qué quieres ese rumbo para tu vida, ahí no encontraste la motivación. Hay que inventarla, hay que encontrarla o hay que ver de qué otra manera puedes llegar al mismo destino. Haz de cuenta, si quieres ir de aquí a León, a lo mejor te puedes ir por acá por Morelia y luego subir. O puedes irte directito por acá por la carretera de los Altos. Son enfoques. Igual, si quieren compartirlo y hay tiempo, con mucho gusto. Punto número ocho. Vamos a crear rituales diarios. Así tal cual, rituales diarios. ¿Qué es un ritual? Un ritual es aquello que tú repites y que por consecuencia te lleva a otras acciones. No sé si se han fijado algunos futbolistas, algunos deportistas, sobre todo porque son figuras públicas, que tienen ciertos tics. Por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tiene ciertos rituales antes de entrar a un partido. Calienta, hace los mismos brincos en todos los partidos. Como tenista, Rafa Nadal, que es famoso por ello. Rafa Nadal hace rituales antes de empezar un partido y durante el partido. Esos rituales hacen que su cerebro no tenga que pensar en muchas cosas y que se meta en algo que se le conoce como la zona o el, este, ahí se me olvidó el nombre. Bueno, lo dejamos ahí como la zona. Entra en la zona de máximo rendimiento. Precisamente por consecuencia de los rituales que están ejerciendo. El nueve, me voy rapidísimo, es acepta la incertidumbre. No existe nada 100% certero en esta vida. O sea, si tú vas a iniciar un nuevo rumbo de tu vida, sea el que sea, definitivamente te vas a enfrentar a la incertidumbre. Fíjense que es una práctica muy padre con los pequeños de casa. Enseñenles a los muchachos a sentirse cómodos ante lo incómodo. A sentirse cómodos ante lo desconocido. Si los niños se acostumbran, este, no sé, estar muy pegados al papá, de repente, si va con el amigo es bueno. No es, no hay certidumbre. Si iba ya con este amigo, ahora que se vaya con el otro amigo, no hay certidumbre. Si practica un deporte, ponlo a jugar con adultos. No hay certidumbre. Y así él se va, se va a ir dando cuenta poco a poco que tiene las herramientas para enfrentarse a las situaciones de incertidumbre. Este punto número 9 es muy importante desde la perspectiva de Anthony Robbins, porque quiere decir que tu zona de confort es aún fuera de tu zona de confort. O sea, cuando tú logres eso, imagínate. O sea, donde te sientas cómodo o si no cómodo, por lo menos no incómodo, fuera de tu zona de confort. Es como si fuera, no sé, si aprendiste un idioma y tuvieras que hablar con alguien que hables idioma, estás fuera de tu zona de confort. Pero si tú estás acostumbrado a manejar, a estar fuera de ella y saber que no pasa nada, como dice él, acepta la incertidumbre. Entonces te vas a desenvolver de una manera muchísimo más fácil. El punto número 10, agendar prioridades. Y de esto hemos hablado muchísimo. Agendar prioridades quiere decir que, y como les dije, acción masiva al 100%. Cuando tú te despiertas, dedícate a tu nuevo rumbo, a tu nueva vida. Dedícate a esa nueva meta. Primera cosa en la mañana. Si te despiertas a las 7, te quieres ir a bañar y luego dedicarle 2, 3 horas a esa meta. A las 10 de la mañana ya estás totalmente listo para tu vida rutinaria. Lo mismo de siempre, pero avanzaste 3 horas. Puedes hacerlo igual en la noche. Puedes hacerlo a mediodía. Avanza siempre en esa dirección. El punto número 11 es encontrar tu equipo ideal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Solos saben cuándo vamos a lograr algo? Híjole, dificilísimo. Tenemos que hacer equipo. Y ese equipo puede ser un equipo totalmente desinteresado. Aquellos que te champorras. Puede ser hasta tu familia. Puede ser un equipo que tú hagas realmente como si fuera un negocio. Donde todos van a ganar. Está comprobado, por ejemplo, si tú vas al gimnasio. Que si vas acompañado es más factible que después de un año sigas haciendo ejercicio. Así de fácil. Es más factible que sigas haciendo ejercicio. Si tú vas solo después de un año. Si no vas acompañado es más factible que lo dejes. Haz equipo en lo que sea. Siempre vale la pena rodearte de gente. Ojo, que tú consideres mejor que tú. Así tal cual. Si haces un equipo de gente que tú consideras no mejor que tú. Te van a son sacar al relajo a 28 mil cosas. Pero no te van a permitir llegar a tu meta. Además son gente que puede que pueda entender esa nueva visión que quieres. Porque en ocasiones nuestros amigos nos van a llevar hacia lo que ya conocíamos. O sea, a la vida que quiero dejar atrás. Y por último, el punto número 12. Híjole, lo logré. 12 puntos. El punto número 12 es agradecer todo en la vida. Anthony Robbins dice, agradezcan todo hasta la popó que nos avienta la vida. Así tal cual. Porque en esa popó que nos avienta la vida está la semilla del éxito. Esa popó te permite trascender y probarte que realmente eres una persona de valía. Y a qué me refiero con esto. O sea, si alguien llega y te tira mala onda. Eso lo tienes que agradecer. ¿Sabes por qué? Porque estás haciendo ruido. Si no, te tirarían mala onda. Jamás le van a tirar mala onda a alguien que no va avanzando. Como decía el Sancho al Quijote. Ladran, señor. Cuando el Quijote, Sancho dice al Quijote. Los perros ladran. El Quijote le dice, es que vamos andando. Vamos avanzando. Hasta eso debemos de agradecer. La cuestión está de que si tú estás vivo en este momento, en este instante. Puedes hacer lo que tengas que hacer a efecto de cambiar tu vida. Y eso, sea como sea la situación como tú la quieras interpretar. Eso es digno de agradecerse. Porque estás vivo. Cuando ya no estés vivo, entonces sí. Pues ya pasaremos a otro plano y ya veremos de qué se trata ese otro plano. El tiempo se vino encima. Cumplí 12 puntos para cambiar tu vida al estilo de Anthony Robbins. Recuerden que si quieren el libro de Anthony Robbins, Despertando al Gigante Interior, mándenme un mensaje en Facebook, en la página de Reingeniería Neural. Y yo les contesto el mensaje enviándoles precisamente ese PDF. Soy su amigo el arquitecto Aldo Prieto. Giovanni, muchas gracias. Ahí estuvo en controles. Claudia Ariadza en producción. Nos escuchamos el día de mañana. Chao. Chao.